¿Qué transa gente? Bienvenidos a otro video más de Diablo Inmortal. Estamos aquí para seguirle gente con la historia. Ya les mencioné en el video pasado que si quieres ser muy bueno en el Pepe, pues hay que soltar ahí el billullo, hay que soltar la marmaja, la lana, porque hay que meterle dinero. Pero nosotros estamos aquí porque yo quiero hacer toda la historia y la verdad el juego me gusta. Probablemente lo siga jugando, no como para escalar en el Pepe, porque ya saben, hay que meter dinero, no hay que meter dinero al juego. El pase de batalla, pues sí, es barato y me gustó el skin, pero hasta ahí. Entonces, vamos a continuar con la historia. Nos quedamos aquí en Llega al Monasterio de la Tierra Santificada, gente. Así que vamos para allá. Acabo de entrar aquí y siento como que, no sé si es el server o es el launcher, pero como que se me está trabando mucho el juego. Ya les había mencionado por ahí, de hecho, bueno, aquí no dice, pero cuando inicias el launcher dice beta. O sea, nos lo dejan claro que el launcher de PC está en beta. O sea, quiere decir que va a tener detallitos. Ok, no significa que, ah, qué cochinero el juego. No, gente, de hecho en el móvil lo he jugado y se juega muy bien. ¿A dónde vamos? Ah, ok. Vámonos, gente. Vámonos. Vamos a aprovechar aquí el saltito. Vamos, vamos. A mí, a mí, la verdad, me está, el juego me gustó, eh. El juego me gustó. Eh, tiene otras cosillas por ahí. Después les voy a traer otro video ahí con la sal, que es un boss con un emparejamiento de ocho personas. No lo he podido hacer, gente. No lo he podido hacer porque, la verdad, es que está bien difícil. Las dos veces que he intentado nos han matado a todos. A todos. Entonces, no lo voy a traer porque el juego tiene varias cositas. ¿Dos sin querer? Ok. Sin querer como que me uní a las sombras, eh. Y no a los inmortales, sin querer. Porque yo recuerdo que les mencioné que todavía no lo iba a hacer. Y hay muchas cositas que hacer por aquí. Obviamente, después les voy a traer ahí un video explicándoles qué hay que hacer porque son... Pues es más contenido el juego. Notan que hay como una caída de FPS ahí. O no FPS, pero... Pero se cae, ¿no? Se cae ahí, este... Algunos... Cuadros, pero no. O puede ser lag, eh. No, no sé. No me da mucho caso. Ahorita, si se fijan, traemos la cadena. Porque saqué por aquí un objeto legendario. Miren. Esta hacha, chéquense que es otra hacha. Que me aumenta acá dos lanzas adicionales en las cadenas. Por eso la he estado usando. Podría cambiarle la esencia para seguir con la invocación. Pero al cambiar la esencia, gente, me va a cambiar el diseño del hacha a la otra. Y la neta, esta está bien chila. Me gusta. La otra está bien fea. Así que... Es más como por estética, gente. Aquí, este... Que estoy usando esto. Aunque... Ya estuve jugando un poquillo de PP. Le dejé unas partidas por ahí. Y... La verdad es que creo que en el PP me servirían más las lanzas, eh. Ojo, lo tiré mal. Yo creo que en el PP me servirían más las cadenas estas. Ok, porque los jalaba, eh. Los jalaba y me los acercaba. A los otros vatos. Entonces yo creo que ahí me serviría más. Ojo, ojo con este, ojo con ese. A ese no lo jalo, loco. Ojo, 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 ojo. Me le pegué, loco. ¡Ven! ¡Muérate, loco! Ya suelté un montón de cositas, eh. Por eso es que hay que seguirlo a ese. Luego vi por acá... Mata demonios. Destruye las catapultas demoníacas. Me falta una catapulta. Vi por aquí un... Una de estas cosas que me dan experiencia, ¿no? ¡Ah! 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 Ese wey me está pegando con una campana. Esta. Bien. Esta lo que hace es que... Te sueltan... Ey, vengan para acá. Te sueltan orbes. Todos te sueltan orbes de experiencia. Todas las caturas que mates. ¡Oh! ¡Evento nuevo! ¡Evento nuevo! ¡Evento nuevo! Ah, me equivoqué botón, eh. ¡Ah! Gente, no puedo curar. ¡No puedo curar, loco! Bueno, lo bueno es que terminé el evento, eh. Espérate, 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 espérate. A ver, aquí me voy a curar con ese. Ey, qué loco, no me está haciendo caso el control. Y, bueno, el teclado. Y no se movió. Si está la poción en la F, le vuelve a picar. Es lo que les digo, como que... Ahí está. Poción de recuperación. De repente tiene sus detallitos en la hojera. ¡Ah! 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 Gracias a los dioses que estás aquí, dice. Hemos estado luchando por nuestras vidas. Nuestros mejores hombres custodian el fragmento de la piedra. Nosotros, por si no vieran el episodio pasado, venimos por las piedras, eh. Una de las desventajas que yo le veo de jugar en PC, gente. Porque, como les dije, yo lo he estado jugando también en el celular. Es que pierdo el puntero del mouse, eh. Y para atacar, tengo que darle click encima. Para dar los ataques básicos, tengo que darle click encima a los enemigos. Y pierdo el puntero de repente cuando hay muchos enemigos. Y en el celular no, porque en el celular, pues, le estás picando con el dedo al enemigo. Es más, es más sencillo. ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡No lo pegué! ¡No lo puedo pegar! ¿Por qué no lo puedo pegar a ese? Ni el ejército de Sacarum pudo derribar sus muros. Y ahora Dravek lo ha diezmado. No es tiempo de llorar. No es tiempo. Después podemos llorar por los nuestros. Ahorita es tiempo de... Y agarramos a chingazos. Ja, ja, ja. Y se va a ir, ¿no? No es tiempo de llorar por los ataques. ¿Por...? ¡Por TIEP! Dice. ¡Puta loco! No es tiempo de llorar por los ataques. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por el traidor, eh! No, no, espérate. Creo que tenemos que venir con ella, ¿no? A ver. Dale pues, morra, muete. Ahí está, ahí me puedo echar las pociones. ¡Ojo con Travek! ¡No hay necesidad para ti de morir! ¡Ah! ¡Molo! ¡Ah, bestia! ¡Los quemó a todos! ¡Mátalo! ¡Yo lo mato! ¡Sirvo a un nuevo dios! ¡Ok! ¡Morra, muete porque nos va a atacar! Bueno, igual y me conviene matar a estos primero. Hasta le voy a tirar la ulti, eh. ¡Vamos! ¡Vamos a pegar con todo! ¡Toda la ulti! ¡Vamos a ver que se me acabe! ¡Ya se acabó! ¡Ojo! ¡Muete, muete! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver que se me acabe! ¡Oh! ¡Ok! Me queda... Nada más tengo una resurrección. Esa onda quema, eh. Esa onda quema. Me acabo de dar cuenta que esa onda quema. ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, loco! Hay que moverse de aquí, eh. Esta onda me quita vida, ¿no? Sí, sí, me quita vida. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, perro! ¡Ven para acá! ¡No se me quita vida, perro! ¡Ven para acá! 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 Ah, ok, ya se va quitando, con el tiempo se va quitando, bien, sacarlo, vamos, de acá Un poquito delicado, un poquito se murió, bien, nivel 55, mira, perpetua, lanza con cae, subió que la lanza, bien, bien gente, porque nada más, creo que ya no tenemos ningún resurrec... No, ok, no podemos renacer, nos va a mandar al último punto guardado Ah, pinche Osa, le dije que yo le iba a ayudar, loco, vamos, eh, está curado, eh, aquí este, eh, el tema aquí de esta zona, me gusta Soy su puño y te aplastaré por lo que has hecho Ah, ya está peleando con este güey Ojo con la Osa, eh A tu máquina, el sangrerío Ok, a ver, imagino que va a salir un demonio aquí o algo así, no creo que... Mmm, ok, a ver No suelo mentirle a mis amigos, no puedo creerlo, se terminó, el maestro Vitalia fue vengado pero el fragmento debes obtener... Ah, ok, el fragmento está aquí arriba, eh No creo que me lo den así nomás de gratis, eh Hombre, esta madre ahorita van a... Uy, me dieron algo, a ver, espérate, espérate Me dieron algo, ¿bueno? No, loco, nada bueno, eh, se ve chilo la armadura esta Pero... Aumenta la probabilidad de engañar a la muerte Igual se la puedo poner, eh, tiene poquito, poquito puntaje más bajo, poquito y... Eh, vamos a ponérsela, loco Uh, me gusta, eh Me gusta Me gustan los colores Ok, a ver ¿A qué hora va a salir el demonio? Algo me van a aventar, gente, no creo que... A ver, ¿es aquí en la tumba? ¿Tengo que hablar con ella? Ah, no, ok Espérame aquí ¡Les dije! Ahí va a ser así de fácil, eh Ah, perro, se despertó, eh Ven a la tundra congelada, la muerte te espera Ah, es un mensaje, ¿no? Ya se va a ir, o sea, nada más lo utilizaron para darme el mensaje y ya Ven a la tundra congelada Ok Al norte congelado Ok Y luego Viaja a la tundra congelada Ok, bueno, a ver Primero vamos a Completar aquí esto Oye Ok Esto Vamos a completar Esto Listo Ya no hay nada que hacer aquí Toma, perro Parece que no Eh, ¿no es la tumba? ¿Qué pasa con la tumba? Ávamos pues Fuga Viaja a la tundra congelada Creo que esta es otra zona ya, eh Debería Debería haber una mazmorra en esta zona Porque donde estábamos ahorita No hubo mazmorra Entonces Creo que debería haber una ya A ver, espérate Este es el monte Sabahín Aquí vamos, miren La tundra congelada Sí, miren Entra a la caberna de ecos Si hay una mazmorra Es el reino de la perdición Ok Muy bien Pues vamos, gente Vamos Ok, vamos a entrar por aquí Está en la tundra congelada Nos quedan dos zonas Aparentemente, eh O sea, no va a ser que después Se abra otra parte del mapa Y tengamos más zonas Pero nos quedan dos zonas Por, por pasar, eh Quiere decir que no estamos No estamos muy lejos De terminar la historia Si es que son esas dos zonas Nada más Oh, se ve bonito Esto congelado, ¿no? Ah, bueno Ah, bueno A ver, esta es zona para 51, 55 Y yo estoy en 55 Quiere decir que vengo Vengo Apenitas, eh Hay alguien más adelante ¿Qué dice aquí? Camino del prodigio desbloqueado ¿Qué es esto? Servicios Oh, ¿me están regalando esto? Ok, ok Ok Me están regalando esto Vamos a ver las sombreras Yo traigo aquí como legendaria La del salto Ahora puede encargarse Para aumentar el alcance Y el daño Aumenta el alcance De enderes Está bueno Ya tengo esa esencia ¿Sabe esta? Reduce la recuperación De furia No, no la uso esa Aumenta el daño De remolino No lo uso Carrera Además deja un camino De llamas Que infringe Ese daño A los enemigos Instinto animal Salto potenciado Salto ahora puede cargarse Para aumentar Ah, ese es el que yo tengo Ok Y este Carrera También aumenta La propiedad de evasión Este lender Está muy chingón Gente Yo creo que debería De cambiar Al de ender De hecho Son mejores Estas Así que Es que el salto Está bien Pero Salto más lejos Eso sí Pero es que el ender Es la habilidad Con la que más daño hago Yo creo que sí Recuperación Daño de remolino No me interesa Carrera Carrera Probabilidad de evasión Va a tener que ser este Gente Que de hecho Ya lo tenía Pero este Tiene más daño Así que me conviene Ok Esto es como Premios del prodigio Esto es como Otro pase de batalla O algo así Ojo Puedes elegir Ojo El nivel de equipo Depende del nivel De tu personaje Ojito Todo lo que nos van a dar aquí Bien Servicios Botín de la abundancia Camino del prodigio Ok Bien Entonces Vamos a usar Estas sombras Pues sí Sí Vamos a darle Transferimos Ok Ender es este Miren Ese Y aumenta el alcance Es que hace muchísimo daño Esa habilidad Hace mucho daño Busca un hombre Con túnica naranja Que trabaja con los demonios Si se ha aliado con los demonios Tu presa seguramente Se oculta en Sesquerón Junto con el resto De los monstruos infernales El velo entre la vida Y la muerte Se ha abierto en esas ruinas Debería advertirte Que no vayas allí Pero veo que las palabras Serían en vano Así es compa Sería en vano Porque vamos a ir Ok Chequense Chequense lo que meto Con el Ender Miren Muchísimo daño Ya me aguantan más Las criaturas aquí Ya me aguantan más Eh Ah Es el hielo Me muevo Eh El hielo hace Que me esté Que me esté moviendo Ok Y ahora ya no llego Tan lejos No con el salto Bueno Está bien Está bien Vamos a continuar Eh ¿Qué pasó con este gordito? Recuperaciones renovadas Ya con el alcance Ya le pego Le pego Mucho más A los que están atrás Si les alcanza a llegar Entonces yo creo que está bien Yo creo que está bien Potenciar esta habilidad Sigamos Hola Hola Busca a Drabek En las ruinas de Sesquerón Tu espíritu está No puedo minimizarlo No puedo minimizarlo Bueno Sigamos Ruinas de Sesquerón Ah Pues aquí está el vato Aquí va a estar No hay paz en la muerte Los demonios Se aproximan Pensé que están Está chido el diseño De estas Pero nada Son legendarias Pensé que eran legendarias ¿Qué te trae a estos salones olvidados? Mi presa se oculta adentro En alguna parte Eres de los lobos sombríos Le preguntamos Un miembro de tu tribu Intentó advertirme Del vecino de Sesquerón Pero no esperaba esto Lucha sin fin Sin esperanza A rehimirse Pretende entregar Un fragmento De la piedra ecuménica A las garras del mal Nuestra gente está abatida Y nuestros ancestros Sufren Quizás juntos Podamos poner fin A su sufrimiento Ok Nos va a ayudar la morra Ten lista tu arma Nah Si listo Loco Ah no Loca Vamos a matar A esos troles Me gustan Me gustan las cadenas Porque me los acerco Y ya les puedo pear Con el ender Y tengo más alcance Ahora Así que Estos son fantasmas No puedo pelear Con ellos Loco Mira Me los acerco Y Un con el ender Les pego a todo Esa es la idea Cálmate Ojo Ojo What ¿Qué es eso? A ver Necesito matar Esto primero Porque me estorba Cuánta vida Tiene todo esto No los logro bajar Ok Vamos a curarnos Hay muchos Como fantasmitas ¿No? La brecha Hacia el reino De la muerte Está más adelante Ey Ah bueno Es que ya Ya es el El login Recuerden que aquí Aquí en el juego No me equivoqué Gestas Oh Nuevas gestas Nuevas Recuerden que Ya puedo venir aquí Y Puedo reclamar Ah mira Una gema Cada una Esto es el login Semanal Gente Ok Y pues ojalá Que nos toque Un casco Chingón Y también Recuerden que Acá en la tienda Les regalan Entre comillas Esto Todos los días Un poquito de materiales Así que Está bien No cae mal Son gratis Sigamos Ahí está el cabrón Cabrón Nos está convirtiendo En espíritus A todos Hombre Compa Que poco duraste Ok Esto si les puedo pegar Si Ok Ven para acá No te vayas O sea El vato Se fue como que El reino De las sombras O algo así Como un Yu-Gi-Oh El camino Al infierno Se abrirá Y mi hermano Volverá a mí Eso es todo Lo que importa Está loco Y ahora ¿Cómo lo vamos a seguir? Regresa Con Navair Y Giran Luchamos Durante tanto tiempo No hay paz No hay descanso Los demonios Se aseguran de eso Es este nuestro Eterno destino Sufrir por fallar En nuestro deber sagrado De proteger la piedra Ecuménica Esos demonios sirven A un hombre llamado Drave Tras su reino Con un fragmento De la piedra Solo los muertos Pueden caminar Por esas tierras ¿Quiere decir Que nos vamos a hacer Los muertos ¿O qué? No cuenta Nada de muertito Yo sí sé hacer eso Es como un faro Para los fatigados Tassi La peregrina En Hogar Gélido Ella está con nosotros O vamos a ir al campamento ¿No? De ellos Me imagino Por favor Fuerza Aumenta el daño De base De objeto Ok Un 3% Bien Y se ve chilo A ver ¿Y por qué no puedo ver A mi personaje? Ojo Se ve chingón El casco Loco Como no Me gusta esto De que cuando cambias De equipo Le puedes pasar Todos los atributos Que ya mejoraste Al nuevo equipo Porque imagínense Que no pudieras O sea Te sale un equipo nuevo Y empezar de nuevo A subirlos A subirles el rango La gema Nada Eso está bien Eso está muy bien Bueno Vámonos ¿A dónde nos mandó? Nos mandó al campamento De ellos Ok Nos fuimos para allá Muy bien Entonces por aquí Ver el resumen De tu aventura Ah caray Resumen Ok Resumen de aventura Busca Busca fortuna 104 enemigos asesinados No puede ser Encontraste equipo Legendario No puede ser ¿No? Tiene seguido Para desguazar No puede ser Que tan poquitos enemigos No Algo 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 está mal ahí A ver Déjenme Deshacerme De Uy Que curaste Esa espada Bueno Déjenme Deshacerme Del equipo Servicios O sea Destruir todo Aquí me dice Que tengo Un equipo Un equipo Mejor Pero no Vamos a destruir Todo El legendario Ya saben Que a este pues Le vamos a sacar La esencia Nada más O lo guardamos Así igual No importa De hecho Lo podemos guardar Miren Lo voy a guardar Así Listo Tassi está aquí Alguien que debe Conocer Dice ¿Dónde está Tassi? No lo veo Pretende encontrar Un señor demoníaco Llamó a Skarn Ese es el voz final El Skarn Nuestra gente Nuestra gente Sangró Y nuestra montaña Se destruyó Para evitar Que el corazón Del mundo Cayera en manos De un señor Demoníaco Sin embargo No puedo detenerlo Si no cruzo Al reino De la muerte Les dije Que íbamos A cruzar Ok Tassi Vería Está cerca De las tiendas Vamos pues Vamos con Tassi Aquí está la Tassi O sea Estábamos aquí A 10 metros Tassi ¿Dónde está Tassi? No nos escuchó ¿No? Me han dicho Que quizá Conozcas un modo De poder ir tras él O sea Al reino De las sombras O de la muerte No soy ninguna santera Dice Lo mismo Espada y el escudo Debo obtener El fragmento De la perecuménica El diablo Con el riesgo No lejos de aquí Está la cabrena De Echos Oh Esa es la dungeon Enterrada en su hielo Antinatural Está una de las siete piedras La lágrima gélida Obtena y tráemela Con su pueblo Los colmillos de la muerte Tal vez pierden algo de fuerza Ok Bien Ya nos vamos a la dungeon Ok 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 La morra se va a ir A buscar ayuda Bueno Va a reunir Un pequeño ejército Uy Es mejor esta Loco Reduce el daño Residido Pero es que Está La vamos a usar Ni modo Está mejor Bueno Vámonos Vamos a la dungeon Una vez De una vez Vamos a ver Qué tal está este daño Vamos a ver Qué tal está este daño Loco Mira algún loco Miren si me quedo parado Ah no Ahorita sentí como que me estaba moviendo A ver qué hay acá Un cofre No Esta zona está como que muy abierta Pareciera como que zona de De jefe Sigamos A ver si están ahí Abajo del Uy ¿Qué es eso? Ah man Salió el hielo Qué cura Se ven aquí abajo El hielo ¿Por qué aguantan tanto? ¿Son élites o qué? Ah no Ok Son como voces Están dorados Bien 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 Sigamos Yo creo que va a haber gente Yo creo que va a haber gente aquí afuera Debe haber gente aquí afuera No Ni madres No hay nadie Ok Vamos a buscar gente Vamos gente Ya saben que si no encontramos nadie Pues la vamos a hacer solos Pero Se ve interesante Se ve como que Una criatura ahí congelada ¿No? Tengo curiosidad de ya llegar al nivel 60 Como ya les comenté en otros videos Me imagino yo Hace como una ascensión o algo así Y empiezo a subir un nivel Que ahora me sale azul Perdón Me sale azul los números Lo que no sé es ¿Y ya cómo vas a subir ese nivel? ¿A puro farmear dungeons? No lo sé O sea ¿A puro farmear dungeons? Y andar limpiando el mapa otra vez No lo sé No lo sé Yo creo que vamos a entrar solos Yo creo que sí No hay nadie Espera promedio 10 minutos No hombre Vámonos Vamos a hacerlo solo No tenemos 10 minutos Vamos a hacerlo solo Y vamos a ver qué tal está A ver si la podemos hacer ¿Por qué tal está No habrá misericordia para ti en la próxima. ¡Vamos! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Estos son estos, eh! ¡Uy! ¡Estos son élites! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! Agarramos la poción. ¡Qué duro está este vato! ¡Ey, cálmate, cálmate! ¡Ja! ¡Se murió, eh! ¡Bien! Creo que es por el efecto de sangrado. ¡Ok! ¡Sigamos, sigamos! ¡Vamos! Vamos a juntarlos un poquito. ¡Oh! ¡Me congelan, eh! ¡Ah! ¡Atacan a distancia! ¡No se van a juntar! ¡Sí, se juntaron! ¡Vamos! ¡Vete, perro! ¡Romper el hielo! ¡Ojo! ¿Y luego? ¡Oh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene un vocecillo! ¡No! Si no fallara, fuera mejor, ¿no? No, no quiero gastar la ulti, eh. No sé si va a ser necesario gastarla. Acuérdate de guardármela, por lo pronto. Obviamente a estos no los puedo jalar Vamos Qué raro Y a lo mejor así son todos los diálogos, ¿no? Pero se me hace muy raro que no tenga El personaje o los personajes Como un dash natural, ¿no? O sea, un dash de personaje O por ejemplo el Genshin Impact, se me hace raro New World también tiene un dash A lo mejor y no Así son los diablos Y te obliga a que A lo mejor si ocupas un dash Pues utilices alguna habilidad, ¿no? Alguna habilidad que tenga el personaje Porque, o sea, tenemos habilidades Por ejemplo, nosotros Podríamos utilizar de dash El salto para salir de peligro Yo lo estoy usando para atacar Nomás, ¿no? Pero podría ser como nuestro dash Eh, ¿qué me congeló? Ah, esas cosas ya vi Oh, no le pongo Eh, hay lag, ¿eh? ¿Se fijaron? Desde, desde Desde que lo lancé Todo lo que tardó para saltar Ya, ya, estás muerto Vale Bien A uno no Y no planea quedarme Dice La caverna está colapsando No podemos quedarnos No, pues no quiero Ni quiero Vamos a matar A ver si puedo mantener el combo ahí Sí 18 muertos Yo creo que sí podemos Nada más lo que tienes que hacer Para seguir manteniendo El combo ahí de kills Es no dejar de pegar Vamos a ver si lo puedo Si lo puedo mantener Vamos, vamos, vamos No, ahí lo voy a perder Ahí lo perdí Y ahí me dio experiencia Entre más largo sea tu combo Más experiencia te da cuando termina El más, el más largo Que he hecho así en una dañón Este, obviamente Con un grupo de cuatro Qué molesto es esto ¿Y luego? Ah Ok Con un grupo de cuatro Obviamente Fueron como 160 kills Así de Encadenadas Bueno, a ver No los voy a sacar Ya me voy Ok, es derecho Pero a la izquierda Puede haber algo Ahí se quedan, loco Yo Zafo Acerca Acá No puedo Debería poder pasar ¿No? A lo mejor Tengo que matar A todos los de acá A ver Cuidado con mi vida Eh, eh, eh ¿Dónde va? Ah Qué molesto, eh Otra vez Es loco A ver Quiero pensar Déjenme ver A ver si ya Se abre aquí la puerta No Se debería de poder, eh Yo creo que sí Se debería de poder Miren, no creo que Esto esté aquí Nomás así A lo mejor Y tenemos que venir Cuatro personas Y pararnos aquí, eh Puede ser Puede ser Pero bueno Vengo solo No tengo amigos Así que vamos a avanzar Zajar a esos ahí Yo creo que aquí llegamos al boss, ¿no? Oh Ahí está Bien Yo creo que aquí llegamos al boss Ya de la memoria A ver si no nos mata, loco Porque estoy viendo que O sea, venimos Venimos No para que esté fácil Sino que Buen nivel Pero no venimos sobrados Sobrados no venimos Sobrados no venimos Vamos a ver Vamos a ver cómo nos va Oye, esto es diferente No era el otro, ¿no? Ojo O sea, es demonio Pero de hielo, eh Bien Eso me gustó Mira, está medio Lagueado Esto Aquí sí le saco la ulti, eh Aquí sí le saco la ulti Creo que con la ulti me puedo curar más Y aparte de curarme Creo que también me da bono de daño Ya le quitamos cien mil de vida Pero como la mayoría de los Bosses en estos juegos ¿Qué? Tiene como que una segunda fase Ok, esa onda Ya me di cuenta que me mata de una, eh ¡No! Ok, ya me di cuenta que me mata de una esa onda ¿Le tengo que pegar? No, no lo puedo pegar Ok Vamos a estar utilizando el saltito para Salirnos un poco de su rango, eh Ojo Ojo en esa cosa ¡Oh! Uy, casi me pega ¡Uf! Vengan para acá Oye, ¿a ellos no los mata o qué? A ver, yo creo que nos vamos a curar Para que se vaya cargando la La poción Salte, salte Ven O sea, ponemos a su espalda Vamos, ya Se murió, se murió, se murió El sangrado lo mata El sangrado lo mata, eh Bueno, ya quedó un poco Bien Eh, a ver No estuvo tan difícil Completaste ¡Ojo! Ah, ok Ese es el ítem que necesitaba, eh La lágrima Ok, a ver No estuvo tan difícil Pero si se fijaron Nos tardamos, eh Cuando entras en team A hacer esto Lo haces Pero de volada ¡Vámonos! Ok Entonces, vamos a darle la lágrima A esta morra Que según ella sabe Cómo pasarnos al reino de la muerte A ver si es cierto Vamos a reclamar esto Eh, espérate, espérate Vamos a reclamar esto Porque a veces cuando reclamas esto Te dan experiencia Y subes de nivel Y podamos subir de nivel Aquí a lo mejor A ver Este no Y este tampoco No, es este El que tenemos que subir Bueno ¡Vámonos! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Será un boss? ¿Esto que está aquí congelado? Me gusta cómo se ve aquí esto Oh, se ve chilo La neta Bueno Vamos Ah, pues si Mejor hacemos TP, ¿no? Acá vamos caminando ¡No! ¡Me pegues! ¡Por favor! Ok Mi barco Era que si me pegaba Recuerden que si les pegan Mientras están haciendo el TP Te lo cancela Lo que nos salió Ah Mensajes Mensajes de correo No veníamos aquí ¿A dónde vamos entonces? Aquí está el Navair Ah, ok Venimos aquí Sí Sí la tengo Puedo sentir frío desde aquí Ojo Pinche lágrima Tan fría como el corazón De tu ex Nuestra voluntad se quebró Al igual que nuestro hogar Aún así Este es el tipo de victoria Que le da ante el espíritu Ven Regresamos al campamento Ok Entrégale la lágrima A Gélida La lágrima gélida A Tassi Pero Mira ya se Movió el lugar este Vamos a entregarle la piedra Va a apagar el fuego Las siete peras son artefactos Que mi clan ha buscado Durante años Si bien no soy experta En el mundo espiritual Sé que usar la lágrima Le da a la muerte Muchos menos autoridad Sobre la vida de un mortal Pues para que no nos mate La muerte Los muertos son quienes Te guiarán a su reino No yo Al norte Los Kastra del clan de hielo Se apuraron del cementerio De los ancestros Elimina su infestación Presenta su estandarte de guerra A los espíritus Y tal vez te den permiso Ok No tengo un TP No tengo ni otro TP Bueno vamos para acá Ok Vamos gente Nos tocó caminar Yo imagino que Le van a meter monturas Al juego O sea Probablemente ya tiene Porque he visto unos con caballo O a lo mejor era una habilidad De su personaje Pero Si no es así De todos modos Yo pienso que le van a terminar Metiendo monturas Ok Ah ok No eso es lo peor Siempre Siempre es una buena manera En los MMO De sacar dinero En las monturas Siempre es una buena manera De sacarnos el dinerito Ay Tire la E para el otro lado Esto parece una guarida ¿No? De las que se abren Aleatoriamente Parece Hey Un boss acá Vamos por él ¿Dónde está? Este es Este es Ay Dame algo bueno No Un casquito Que no ocupo Bien Sigamos Ya no vas a querer matar Ese boss A veces te sueltan Cosas buenas Me ha tocado Que me salgan Cosas buenas Lo mato Oh Estos son élite Bien Bien Voy a matar primero a estos Vamos Vamos Bien A ver Nada bueno No Pobre mamá de Bambi Se pasaron de lanza Hijo de la fregada Se pasaron de lanza Con la mamá de Bambi No Ahora vamos a vengar a su muerte Cabrón ¿Por qué matas a la mamá de Bambi? Ojo ¿Qué fue eso? Sacar como unos animales ¿No? A ver Vamos a destruir el estandarte Porque no sé si el estandarte Le está dando algún bufo O algo No Mamá de Bambi No Ya no la vas a poder rescatar Vamos a destruir esto Pero No Miren Pantalones Ok No Pobre mamá de Bambi No puedo brincar por ahí Bueno sigamos Este clan Me uní gente Me invitaron Legión de los Vegetales Me invitaron Y le di un ir por error Y ahorita estoy ahí en ese clan Es de gringos Así que no sé Si ustedes Si ustedes están jugando Diablo Diablo Immortal Y quieren unirse a mi En inglés Me dice La cofradía en español Pero en inglés se llama Banda de guerra Algo así Warband Algo así Quieren unirse gente Ya saben Nada más pongan ahí Es el nombre del canal Xhaffer Bueno Xhaffer Youtube Espacio Y Por si quieren unirse Y hacer cositas Cuando estamos por ahí jugando Estaría bien Ir a matar a la sal Por ejemplo Pinche la sal Después le voy a traer el video Gente No, no quiero ahorita Adelantarles nada Después le voy a traer el video Cuando lo logre matar al cabrón Bien Sigamos Sigamos ¡Ah, perros! Mira, ahí viene otro vato Que nos está ayudando Han curado los maguitos También, eh, miren Curado Ese me imagino Que es la maga ¿No? El mago Porque hay otro Que es invocador Eh, vamos a agarrar esto A ver A ver Bueno, ahí va el mapa Poco a poco Hay que ir a A sacar el teleport Que está allá Hay que ir a sacar El TP que está acá Hay que activarlo ¡Ah! ¡Me congelaron! ¡Perro! ¡Hola! Coloca el estandarte La tumba Ya vamos a agarrar Activar esto Vamos, vamos, vamos Vamos a pasar El reino de la muerte Ahora sí Nos traece el estandarte De nuestro enemigo Has olvidado Quienes somos La violencia No es lo único Que nos define Dice Nosotros que dimos Nosotros que dimos Todo para cumplir Con nuestro deber Nosotros que sufrimos Por Arreat Y por el clan Muestra respeto Y reúne a nuestros camaradas Caídos con sus armas Ok Miren Chequense el chat Están pidiendo aquí gente Para Infierno 2 En Bilefen Este Esa es la dificultad Pero miren Tu nivel es demasiado bajo No puedo yo hacer Esas dificultades De infierno Por eso tengo curiosidad De subir más nivel Bueno Llegar a esas partes Para mostrárselos Porque suena Parece interesante Parece interesante Ok Y luego Ok Ya la puse Un tributo digno El arma de un guerrero Tiene una parte de su alma Y sin ella Estamos incompletos Ahora habla ¿Qué más Que me has traído? Solo si recibes La bendición De los ancestros Puedes avanzar Por el camino De los muertos Toma el sello De esta tumba Viaja a las llanuras De sangre Y haz que mis compañeros Caídos puedan descansar Ok Ok ¿Dónde vamos? Ah Es aquí Un espíritu llamado Thor En las llanuras De la sangre Thor es mi padre Ojo eh Con el papá Imagínense Que pudieran Mandarle mensaje A algún familiar Que falleció Desafortunadamente Y que les pudieran Mandar un mensaje Con otra persona Que chingón No saber que Muchos no pudieron Decirle sus últimas palabras O lo que quisieron Decirle a esas personas Que fallecieron Que chido estaría Ok Están juntando gente Bien Ojo Un arma No No es mejor Puse el portal Para llegar a las llanuras De sangre Entonces las llanuras De sangre No son por aquí No miren Que ya es Ya es acá Reino de la perdición No Bueno No sé El mapa se ve todavía O sea Se ve que hay mucho espacio Como para que vayan Metiendo cosas Se ve que hay mucho espacio O sea Estamos Como En la parte de abajo O algo así O sea Es mapa esto Si es mapa Pero no es este Porque no lo No Es como otro mapa Bueno Igual tengo que matar Mosos de estos Sirve que exploramos Un poco Vengan perros Por lo de Oh Era un evento esto Bien Opa Me combio Me combio Chigordillo este Busca los guerreros Bárbaros caídos A ver Yo sé que es para allá Pero Igual habrá cositas Por acá Poblado abandonado Es que Está raro Poblado abandonado Bueno Aquí nomás Estamos explorando Gente No sé Pero No Cálmate 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 Pero a ver, no pareciera que haya nada, o sí. Es como el mismo mapa, pero otra dimensión, ¿no? No es otra dimensión. No sé si estamos en el mundo de los muertos, no creo. Porque parece que todo el mapa es igual, así que vamos a irnos directo a la misión. Dije, voy a esperar un poco porque a lo mejor me puedo encontrar con cositas, pero... Parece que no. ¡Demonio gélido! ¡Ah! ¿No nos pude meter por el hielo ese? ¿Hay algo en el cadáver del demonio? ¡Ojo! ¿Y me dio el hacha? Ah, pero es objeto de misión. Ok. Entonces es el hacha de él, me imagino, ¿no? Y en cada cuerpo va a haber como un fantasma o algo así. Sí, algo así va a ser, ¿eh? Estoy muerto, ¿verdad? Recuerdo los gritos, las garras. Caí asegurándome de que los otros escaparan. Sin embargo, tuve suerte. Los otros murieron sin saber su sacrificio. Vale la pena. Por favor, sálvalos. Entonces va a ser así, gente. Este, va a ser como... En cada cuerpo va a aparecer un demonio, seguro. Le vamos a tumbar su arma. Se la vamos a regresar al vato. O quién sabe. No, parece que no. Ok. Uy, te ha colgado este. Uy, ¿qué es eso? Es como un toro, ¿no? ¿No es un... ¿Qué? ¿Un bisonte? ¿Un búfalo? ¡Eh! Espérate. Cálmate, torito. Bien, nos falta uno. Entonces, tenemos que, pues, ganarnos el favor de estos tres. Y ya se supone que luego ellos nos van a dar como que la bendición o algo así. Para poder entrar o viajar al reino de las sombras. Algo así entendí. Él luchaba contra el líder de los demonios de hielo. ¿Tuvimos que dejarlo atrás o la tribu habría caído en tenor? ¡Faroso! Ser viviente encuentra a Thor. Restaura su espíritu como hiciste conmigo. Tienes mi bendición. Bien, tenemos la bendición. Vamos por el papá de la morra. Oh, este es bueno. Oh, pero miren, no me conviene porque este, aunque sí tiene más puntos y todos, solo le puedo poner dos engarces. Y en este, en el que yo tengo ahorita, le tengo tres gemas. Así que no nos conviene. No nos conviene, gente. Sigamos. ¿Está Thor? Oh, este es su papá. No está peleando ahí con ese demonio. Oh, aquí están. ¡Eh, eh, eh! Lucharon hasta un punto muerto, pero percibo algo. Movimiento. Y este güey se va a descongelar, ¿no? ¡Eh, lo sabía, loco! Profeta, me deberían de llamar. Cuidado con nuestra vida. ¡Ah, me congeló! Hay que movernos porque si no nos va a congelar. ¡Ah, me alcanzó a congelar! ¡Ah, me congeló en el aire! ¡Ah, me congeló en el aire! ¡Ah, me congeló en el aire! ¡Ah, muérete, güey! Bien. A ver, hablemos con Thor. Aquí le vamos a decir que venimos el nombre de su hija. ¿Cómo está nuestra gente, mi hija? ¿Cómo está nuestra gente, mi hija? Navaer vive. Puedo afirmar que Eva, tu espíritu. Incluso ahora reúne a los lobos sombreros para deshacer una vez más, para evitar que la piedra ecuménica caiga en manos de los infiernos ardientes. Quizá no comprendas el orgullo que siento por mi hija, pero tus palabras son una bendición. Qué chingón, ¿no? Que puedas mandarle mensajes a otras personas. Entregar objetos. Vamos a entregarle. Uy, aquí van a hacer el ritual. Vamos a darle. ¡Ah, qué perro! Nuestra edición es tuya, pero más que eso. También tienes nuestras armas. Tal vez fallamos. Deberían darme unas armas chingonas, ¿eh? Habla con Thor. ¿Otra vez? Ah, es que me interrumpieron. Que la fuerza de Red te acompañe. Uy, me dieron algo. Ah, no era tan bueno. Encuentra Navair o Navair o como sea que se llame en las ruinas de Sesquerón. Ok, ahí tenemos TP ya. Ah, no, gente. La ruina se saca. Ok, ok. Bueno, estamos cerca, ¿eh? Estamos cerca. Tenemos aquí un... Un atajo. Vamos. Vamos. Ok, ¿qué? ¿Vamos a abrir como un portal o algo así? Ah, no, ¿la morra se está muriendo o qué? Sí, se está muriendo, chingado, espérate, espérate No, tranquila Acabo de llegar de con el papá No Loco, acabo de llegar de con el papá Y ya la mataron Maldito Blizzard Chale Navera Al entrar al campo batalla como guerreros estamos listos para morir Murió en batalla protegiendo su hogar al igual que su padre No existe una muerte más honorable Y es por ese motivo que no podemos perder más tiempo Tassi debe haberse adentrado más en las ruinas B, obtener el fragmento de asegurarte que el sacrificio de Navera no haya sido humano ¿Dónde está Navera? Se murió Se cayó, perro, como dijo el Santa Fe Ven, debemos ir avanzando Ok Prepárate, será doloroso Uf A ver Oh, ya pasamos Ok Este es un calabozo solitario Uf Ahí viene Thor, ¿eh? Ayudarnos No, loco No llegué a tiempo, ¿eh? Con tu hija Chingado Disculpame, loco Bueno, es para acá, ¿no? Uy, Skard, loco No, creo que vamos a pelear ya con él, ¿no? O peleamos y nos pega una chinga No creo, ¿no? No, gente, ¿a poco ya vamos a pelear con él? No, no, no Me niego, me niego a creer que ya Nos falta una zona, ¿no? Ahí está el vato, güey Ah, vamos a pelear contra el engendro ese que acaba de creer, ¿no? Pero... Oh, se ve perro Parece algo así estilo Resident Alguna criatura, algún mutante así de Resident Y este güey se va a ir Nos encontraremos, cabrón Vas a ver Ya se fue Muy bien Bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer, gente Así no nos parten Medio millón de vida Voy a guardar la ulti para cuando Para cuando me quede poca vida No, ya se va a guardar la ulti ¿A quién tenemos que matar? ¿A cualquiera de los dos? Esquivamos ahí lo que podamos Estoy congelado, loco No, muévete, muévete No puedo mover A ver, ¿qué pasó? Ah, esa onda me congela Ok, vamos a matar primero a este Ya que le llevamos la mitad de vida ya Ah, ya nos estamos bajando Ok, o sea, ¿no? ¿Ve a unir? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¡Oh! Espérate, 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 espérate ¿Qué pasó? Vamos a sacar la ulti aquí, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, me queda el último combo con la ulti esa Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Ah, estás a morir, loco! ¡Bien! ¡Se murió! Dame algo buena. Dame algo buena. Bueno, ya vamos a rezar. ¡No me dio nada! Dame algo. No, no me dio nada. Ok. Pues vámonos, gente. Bien. Imagino que ya nos van a mandar al otro mapa. Ok. Pero haremos todo lo posible para que sane esa brecha. Que los ancestros te protejan en tu viaje. Ok. Te vas tras la piedra ecuménica hacia los infiernos ardientes. Sí, para allá vamos, ¿eh? Sí. Me encargaré de la extrema unción de Naveir. Pero tan pronto como esté todo listo, tengo la intención de seguirte. El infierno no es un lugar para estar sin aliados. Incluso... Oh, nos va a ayudar, ¿eh? Enterraremos a Naveir junto a su padre. Ambos merecen un lugar de respeto. ¿Qué pasará con ustedes? Mi tribu y yo seguiremos adelante pronto. Nuestra lucha ya no es más por estas montañas en ruinas, sino por nosotros. Ten. Esto le pertenece a Naveir. Oh, dame algo bueno. Úsalo bien. Y destruye el mal que amenaza a nuestro mundo. Adiós, camarada. Ok. ¿Qué me va a dar? Oh, un anillito. Se desbloqueó la negación. Ok. Un anillito. Un anillito. Un anillito. Nada más. ¿Y este? Pues sí es mejor. ¿Cómo de que no? Oh, este ocupa gema, ¿eh? Utiliza una gema diferente. Vamos a poner penetración de armadura. Full daño, ¿eh? Full daño. Full daño. Y luego vamos a tener que destruir a esta gente. ¿What? Espérate, 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 espérate. Me daba más vida, ¿eh? 521. Me daba más vida esta. El puntaje es dos puntos menor, pero... Ah, no. Es que era el otro anillo por el que lo cambié. Era por este. Y en este... Uf, me convendrá cambiarlo, gente. 8 de fuerza, vitalidad, 12... Nah. Así vamos a dejarlo. Ok. Entonces, ve al salón de la asamblea. ¿Cuál es el salón de la asamblea? ¿Aquí? Vamos a la última zona ya, ¿eh? Última zona del juego. Bueno, creemos. Creemos que es la última zona del juego. ¿Quién sabe? A ver. Vamos a activar el TP, gente, para quedarnos aquí. Puerta bisal, traslocador. Uy, esto está bien grande. Entra al pozo de la angustia. Imagino que esta debe ser la última dungeon de la historia. ¿Está grande todo esto? ¿Eh? ¿Por qué esto está descubierto? Reino de la perdición. ¿Por qué esto está descubierto? Ya anduvimos por aquí, gente. Qué raro, ¿eh? Bueno, a lo mejor ya que esté por ahí, me voy a recordar. A lo mejor cuando enfrentamos al azar, no sé. Me da curiosidad cuando visité esto, ¿eh? O a lo mejor cuando enfrentamos al Scarni nos dio una chinga. O era la azar. No me acuerdo quién era. Pero bueno, gente, perfecto. Estamos en la última zona. Y ya saben, vamos a dejarle hasta aquí este episodio. Yo creo que en el final, posiblemente sea el final de la historia. Posiblemente. Ya veremos con qué sorpresas nos salen. Sobres.